Hey Amantí Fútbol, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con el video chicos, te invito a suscribirte, que activa la campana y reviente ese pedazo de like En este video chicos, como hacemos todos los jueves, vamos a analizar que jugadores han salido en la Player of the Week Y por acá tenemos a Lionel Messi, a Candreva, a Casemiro, Thiago Golpi, a Gutiérrez Romero, a Foden, a Rafael Leão A Junior Firpo, a Ito, este delantero, como se llama, a ver, vamos a ver como se llama este delantero De 90 de media, ¿no? Este es Muffy Y pues también Gabri Veiga, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Entonces chicos, vamos a ver cada uno desde abajo hacia arriba para darte mi opinión Entonces vamos con Gravi Veiga, regular a normal, jugador de huecos Medio campista, juega como media punta y MC Y pues yo te recomendaría, según sucesa, utilizar como media punta chicos, ¿ok? Porque no tiene buena defensa, buena tiene más o menos finalización Además no tiene buenas habilidades, solamente tiene amago por transigiros, toma de inversión y Marsella, ¿no? Y esto va a realizar la aceleración esta F-Ciña, ¿ok? Como digo, media punta te va a funcionar este Gabri Veiga Si, pues, si te salió, ¿no? Entonces vamos a ver otro jugador rápidamente a Muffy Pues, ojito, ¿ah? Casa goles, regular a normal, juega como delantero Y buena velocidad, excelente aceleración, buena finalización Pero resistencia F-Ciña, creo que está bajo la manga, no Tenía recorte con giro, después la tiro a larga distancia Especializa en penaltis, disparo ascendente y delantero atrasado, ¿no? Ok, después, hito, regular a firme, es a la móvil de 29 años Buena velocidad, excelente aceleración Control, pues, F-Ciña, pase igual, finalización 78, aceptable Juega como extremo derecho, interior y derecho Tiene amago por detrás de giro, toma de inversión Dos toques, después la disparo lejano con rosca, picardía Pase cruzado, haz bajo la manga y pase en profundidad, chicos Pero como es derecho, y juega como extremo derecho No va a ser su pie de uso bueno Pues, no va a utilizar muy bien, ¿no? Entonces, chicos, ese es el único defecto Después vamos a Junior Firpo Bueno, tiene buena velocidad, buena aceleración Finalización, lateral, finalización Y juega como lateral e interior, ¿no? Tiene buen pase, buen control Falta un poquito más de defensa Bueno, aceleración está bien ¿No? Para utilizar, pues, interior, creo yo Porque mira sus habilidades Tiene amago por detrás de giro Dos toques Intersectador Disparo sin rotación de balón Marcaje Pase el primer toque Pase cruzado Bicicleta Sombrero Y pase en profundidad Pero como dije No tiene buena defensa Creo que yo cancelo Está en buena letra También está, pues, Robertson También, ¿no? Rafael Leao Regularado Normal Jugador de hueco, chicos Juega como delantero Como extremo de izquierdo Interior de izquierdo Media punta, chicos Primero Rafael Leao Que juega como media punta ¿No? Tiene una buena aceleración Buena velocidad Control También está excelente Finalización Está muy bien Ok Sus habilidades Está bien, chicos Recorte con giro Amago por detrás de giro Dos toques Puela Disparo lejano con rosca Disparo ascendente Bicicleta Centro con la suela As bajo la manga Y pase en profundidad Creo que este es el mejor Leao Que haya salido En la primera Player of the Wind También Foden Regular A normal Jugador de huecos Con la mes Te pasaste en esta oportunidad Buen control Buen pase Buena finalización Velocidad Excelente Acceleración Excelente Equilibrio Muy bien Foda como segunda punta Media punta Medio campista Interior Y extremo Izquierdo Chicos Tiene Amago por detrás Giro Dos toques Remar De primer toque Disparo lejano con rosca Pase Bombeador Bajo Pase De primer toque Pase a cruzado Pase en profundidad Y pase en profundidad Está rotísimo Chicos Dame Acuteo Romero Buena Se está defensiva Aunque Tengo Un Que es de Close Selection Creo que es Un poquito mejor Pero está bien Chicos Está bien No pasa nada Buena velocidad Buena aceleración Buen contacto físico No Solamente juega como central Tiene despeje acrobático Espíritu de lucha Cabezo Intersectador Marcaje Entrada delizante Superioridad aérea Y bloqueador Chicos Ok Creo que está muy bien Chicos Es regular a normal Después tenemos Teo Bueno Teo Volpi Ok Pasamos Pasamos Porque creo que Este es el peor Karta Que está en la caja Tiene para penaltis Y pateón por bajo Casemiro Chicos Creo que El Casemiro Que está en el derbi Del Manchester United Con el Liverpool Es mucho mejor Aunque no tiene buena Un poquito Pues más defensa Y menos aceleración Pero es mejor Chicos Ok Juega como medio campista Y medio campista defensivo Ok Y si tiene De contratos Nominativo Es mucho mejor Que este Obviamente Tiene despeje acrobático Espíritu de lucha Cabezo Intersectador Tiro Tiro A larga distancia Marcaje Pasa en profundidad Entrada de alizante Superioridad Aérea Y bloqueador Si no tiene Ni un Casemiro Destacado Es tu oportunidad Chicos Ok Después tenemos A Candreva Regulará No firme Creador del juego Ok Sus estas Bueno Fuega como segunda punta Media punta Extremo derecho Y interior derecho Esta bien chicos Buena finalización Buena velocidad Aceleración F Siña Potencia de tiro Excelente Y bueno Ojito Tiene defensa Tiene defensa Está rico chicos Ok Sus habilidades Vamos a ver rápidamente Sus habilidades Tiene Capitanía Toma de inversión Espíritu de lucha Remate el primer toque Disparo sin Retracción del balón Disparo lejano Corrosca Tiro a larga distancia Pasa cruzado Disparo ascendente Y delantero Atrasado Creo que está bien Está muy bien Por ser segunda punta Chicos Tiene bastante defensa Es la primera vez Que veo Y creo que está bien chicos Y pues Por último Lionel Messi Es el mejor de todos Sub regular y firme Bueno Este Messi No necesita presentación ¿No chicos? Lo único que le falla Es ya Bueno normal Por la edad Es la velocidad 71 Pero juega como delantero Segunda punta Media punta Extremo derecho Y sus habilidades Son capitanía Vaselina Toma de inversión Dos toques Remate el primer toque Disparo lejano Corrosca Tiro a larga distancia Pasa el primer toque Especialista en penalti Y pase en profundidad Chicos Es una delicia Ese Messi ¿No? Bueno chicos Mi conclusión ¿Vale la pena tirar En estos Player of the Weep? Yo creo que si ¿No? Porque hay jugadores Creo que está Muchetados ¿No? Puede ser Rafael Leao Messi Foden Está también Pues a Gabriel Viega O como se pronuncie Jugador de huecos Y pues Aprovechen Que ahorita Estén Porque Te puede salir Como es Regular Normal Alguno firme ¿No? Como Andreva Que es firme ¿No? Pero si Sacas Un regular Normal Creo que Si todos Van a estar En C Te va a salir La mayoría O pocos Partidos Ya depende De tu suerte También Si tienes Moneda Pues Tira Chicos ¿O qué? Y si tienes La posibilidad Recarguen Porque hay Una oferta Que creo Que está Muy bien Dura un mes Aproximadamente Y para sacar Pues Los jugadores Player of the Weep Las otras Cajitas Que están De España De Inglaterra Y pues Estos Nuevas Rarezas De Carta Que he salido ¿No? Que tengo que Analizar Bien Para Pues Recomenderles Si vale Tirar O no Vale Tirar ¿No? Entonces Chicos Sin más Que decir Espero Que haya sacado Los mejores Este fue De jugador De jugador De hueco Rafael De jugador De hueco Ese También Gabri Viega Que es jugador De huecos Que está Bien rico Chicos Yo De igual manera Voy a tirar Y nos vemos En el próximo Vídeo O directo Adiós Bye Bye Adiós